Yo, dos consejos para los que tienen el poder en este momento. Yo creo que hay que dejar gobernar a quien los hondureños elegimos como presidenta por primera vez en la historia de Honduras, que es Donencio Mara Castro de Celaya. El hecho de que el esposo se inmiscuya, se meta, decida, lo que crea es inmovilismo en el gobierno, porque nadie sabe quién gobierna al final. Y que se enfrasque encima de eso en vendetas personales con Salvador Narrala o con otros políticos, lo que hace generarle más bien opiniones en contra a la administración de su esposa. Hay que dejarla gobernar y hay que dedicarse a resolver los problemas de Honduras en vez de estar en esos pleitos políticos y en esos corridos de los políticos que al final no le generan bienestar al pueblo hondureño. ¿La oposición está contenta porque están peleando estos dos líderes? Es darle armas al enemigo. Los trapos sucios, decía mi papá, se lavan en casa. Y si estos personajes se dedican a resolver sus conflictos y manejan esa vendeta pública, al final le terminan haciendo daño a la propia administración del Partido Libre y el pueblo hondureño lo que mira es que, aparte del conflicto, no hay nadie que tome las decisiones importantes. Y este país, así como está en este momento, con esta crisis, lo que necesita es personas que tomen decisiones y que resuelvan problemas. Es decir, ¿se debe trabajar en este momento contundentemente para resolver la problemática que está o ha traído las condiciones del tiempo? Antes de pensar en Asamblea Nacional Constituyente, en defender a Venezuela, Cuba y a todos esos países izquierdosos, lo que hay que pretender hacer es resolverle al pueblo hondureño que no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene seguridad y que está pagando, así como usted y yo, la gasolina muy cara, a pesar de que los precios internacionales ya bajaron.